El Ejército Nacional incautó media tonelada de clorirato de coca en el área rural del municipio de Arauca, que al parecer pertenecía a las disidencias de la FARC que delinque en esta zona de frontera. En desarrollo del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, el Ejército Nacional, en una labor extraordinaria de la inteligencia militar, la misma que le ha dado tantas glorias al país, logra identificar y ubicar un depósito ilegal donde se encontró más de media tonelada de clorhidrato de cocaína. Allí, el Ejército ubica cinco contenedores plásticos donde se encuentran 516 kilogramos de este alcaloide. Esta droga, que tanto daño le hace a la sociedad, pudo haber tenido un costo de 144 mil millones de pesos en las calles de Nueva York. Según la información entregada por el Ejército Nacional, esta droga sería con la que estarían financiando las disidencias de la FARC en esta región del país. Este, que es el elemento que nutre el mal de los grupos armados organizados residuales, en este caso el GAO residual décimo, pues va a debilitar a estas estructuras que pretenden seguir haciendo daño a las comunidades. Es muy importante porque se ubica en todo el corredor estratégico, en donde los grupos armados organizados residuales tienen vínculos con organizaciones internacionales que son las que le ayudan a continuar con este delito que hace tanto daño al país. Seguimos adelante. Con fe, con entusiasmo, patria, honor, lealtad. El operativo se realizó en la vereda La Becerra, del municipio de Arauca, donde se halló en Caleta esta media tonelada de cocaína. Esta mercancía iba con destino a México y los Estados Unidos.